Los espectáculos antes que nadie, aquí en Sale el Sol, te cuento, Joana, señoras y señores, que el actor, el comediante Carlos Ignacio, regresa desafortunadamente al quirófano. Hace un tiempo, Carlos, se somete a una cirugía de próstata que parece se le hicieron mal y le ha traído muchas consecuencias. Vean esto. El actor Carlos Ignacio confesó que será pervenido de la próstata. ¿Sigue con la sonda? No, 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 la sonda fue temporal. Sí fue un año de cinco veces tuve que entrar al hospital por X o por Y, una infección, etc. Ya me operan definitivamente de la próstata. Espero que sea la definitiva porque sí ha sido muy difícil, sobre todo el proceso de incomodidad, de tener que pararte en las noches tantas veces al baño. El también comediante reveló que afortunadamente no se trata de algo serio en su salud. El doctor que me opera es una maravilla, que le tengo toda la confianza al mundo y esta operación ya me la habían hecho hace 12 años y no tuve ningún problema, ninguna consecuencia ni nada. ¿Para regocir la próstata? Exactamente. Bendito sea Dios, no hay cáncer, no hay nada de eso. Es nada más hiperplastia o algo así que le dicen que reduce la próstata a su tamaño normal. Debido a este problema, Carlos Ignacio asegura que lo más molesto ha sido tener que pararse al baño varias veces en la madrugada. Me pongo un protector por si las dudas, por si las dudas, pero no pañal tanto, no. La molestia de pararte en la noche tres o cuatro veces que te interrumpe tu sueño, que a veces está soñando con un cuero y pues hombre, ¿cómo? Es lo único, pero gracias a Dios no he tenido incontinencia, no he tenido ninguna secuela así importante. Ante esta situación, descarto que en el plano sexual tenga algún problema, pues no ha sido necesario el uso de la pastillita azul. No, bendito sea Dios, no sigo igual de inquieto, bendito sea Dios. Además, sí me trajo esto, una estenosis, que es una cicatriz que te queda en las vías urinarias, lo cual hace que esté un poquito más duro. Una ganancia ya de perdida, pero todo lo demás sigue funcionando igual. Eso sí, hizo un llamado a que todos los caballeros asistan al médico a sus chequeos rutinarios para evitar alguna sorpresa. Después de los 40 años, checarte, checarte porque te puede salvar la vida. Un dedito no te quita el ser más hombre o menos hombre, y ese dedito te puede salvar la vida. Soy Amar Argueta, siguen, sale el sol. No tengo nada que comentar, después de la explicación, basta de que le meten el dedito y cosasas, lo acabas de decir. O sea, perdón, Carlos Ignacio, me parece innecesario que hables de tu próstata. O sea, ojalá tuvieras trabajo para que hablas de otras cosas. Me pareció, en lo personal, demasiado. Yo me quedo con el mensaje de revísense, cuídense y quiéranse. Vámonos ahora con Alejandro.